Las visitas de rutina al doctor son un tema que la mayoría de los hombres prefieren evadir. Al menos así lo indican estudios recientes que comparan la asistencia de hombres y mujeres a exámenes preventivos, Raúl. Y no es más que la verdad, Marcela. Precisamente esta semana ha sido dedicada a la salud del hombre. Y para hablarnos de este tema nos acompaña hoy el doctor Francisco Fuentes. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias, Raúl. Doctor, ¿por qué los hombres prefieren abstenerse de las visitas al médico? Pues hay varias cosas. Normalmente a veces pensamos que estamos muy ocupados. Otras veces no nos gustan que nos den malas noticias, aunque realmente ese no sea el caso. Y finalmente pues que tampoco nos gustan que nos examinen y que nos vean y cosas así. Doctor, ¿qué impacto tiene la salud no hacer estos famosos chequeos anuales? Pues eso es muy importante, empezando por la juventud. Hay que buscar si una persona tiene un cáncer. Por ejemplo, en los hombres, pues más común tener cáncer de próstata, de testículo, de colon. Y depende de qué edad, pues un tipo de cáncer se puede prevenir antes que haya manifestaciones mayores. Por ejemplo, durante la juventud, el cáncer de testículo hay que vigilarlo y hay que autoexaminarse. Y cuando una persona es mayor, pues el médico tiene que chequear la próstata para que no haya problemas mayores. Doctor, y para los hombres que nos están viendo en casa, digamos, ¿qué tipos de exámenes deben estar haciéndose para la edad correspondiente? ¿Algunos tips que nos pueda dar? Pues yo creo que lo mejor que le puedo decir es que cada persona tiene que tener un plan de vida médico. Que van a ver a su médico y entonces que ella o él le diga qué plan es mejor, de acuerdo con la edad, de acuerdo con las vacunas que necesita, de acuerdo con los exámenes particulares que esa persona necesita. Ciertamente, cualquier persona de más de 50 años, pues hay que hacerle un examen completo. A la gente más joven, pues siempre hay que vigilar las vacunas, a veces tomar la presión, vigilar el colesterol. Hay muchas cosas que se pueden evitar en los problemas del corazón y los problemas de los accidentes cerebrales. Doctor, fundamentalmente el cáncer, sabemos, es una de las principales causas de muerte, pero también lo son los problemas cardiovasculares. En cuanto a la salud del corazón del hombre, ¿cuáles serían las recomendaciones más importantes? Pues yo le diría que pensaran desde la A hasta la F. Por ejemplo, una persona que tiene problemas vasculares, pues empezar con la aspirina, pero también hay que ver cómo está la presión arterial, el colesterol. Ciertamente la dieta, una dieta sana es muy importante para todos. La diabetes, eso hay que controlarlo si se tiene, pero hay que saber si uno tiene diabetes y eso hay que buscar la cantidad de azúcar que uno tiene en la sangre. El ejercicio es muy importante. Nosotros recomendamos que para los niños que hagan ejercicio como mínimo una hora todos los días y para los adultos que ellos hagan un ejercicio, pues alrededor de unos 30 minutos todos los días. Y finalmente, para las personas que fuman, que dejen de fumar y para los que no fuman, pues que enhorabuena y que continúen con hábitos sanos. Muchísimas gracias al doctor Francisco Fuentes por acompañarnos y por estas importantes recomendaciones. Muy bien, muy amables. Muchas gracias.